Y ahora sí que sí Tarlín y su grupo Maldito conductor arruinaste mi vida Con una mala maniobra te llevaste a mi amor Te gustó el destino, no lo puedo aceptar Estoy tan destrozado, ya no quiero vivir Señor juez, escondérenlo Ese maldito hombre la mató y se arrancó Señor juez, escondérenlo Si él sale libre, yo lo mataré Música Maldito conductor arruinaste mi vida Con una mala maniobra te llevaste a mi amor Te gustó el destino, no lo puedo aceptar Estoy tan destrozado, ya no quiero vivir Señor juez, escondérenlo Ese maldito hombre la mató y se arrancó Señor juez, escondérenlo Si él sale libre, yo lo mataré Señor juez, escondérenlo Ese maldito conductor arruinaste mi vida Ese maldito hombre la mató y se arrancó Señor juez, escondérenlo Señor juez, escondérenlo Si él sale libre, yo lo mataré Música 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 Música